Si, como has leído bien en el título del video, Sony nos ha timado este mes de diciembre con la suscripción del Playstation Plus Si quieres saber a que es lo que me refiero, quédate hasta el final del video porque esto se va a poner muy caliente Conforme te vaya desmenuzando todo lo que ha pasado en estos días con la suscripción del Playstation Plus Y con los juegos mensuales porque es un escándalo Como ya saben, los títulos del Playstation Plus para los usuarios del Playstation Plus Essential son los siguientes Divine Knockout, Punta Edition, Mass Effect Legendary Edition y Bio Mutant Estos tres títulos están disponibles tanto para Playstation Plus Essential, Extra y Deluxe o Playstation Plus Premium Todos a partir del 6 de diciembre, hace dos días que ya han salido desde que estoy grabando este video, 8 de diciembre Bueno, tampoco es que podamos decir que Bio Mutant es un mal juego Aunque es verdad que a mucha gente no le gustó, la verdad que dicen que tiene muchos bugs Y la verdad que bueno, Mass Effect Legendary Edition es una gran trilogía Recordemos que bueno, está bien, son tres juegos en diciembre, mes de la navidad Y bueno, por ahí, nada que quejarse No me refiero a eso, sino por el juego Divine Knockout Ahí mucha gente la han engañado Hay una publicidad, digamos, engañosa En la que seguramente muchos usuarios, a lo mejor niños, no se han dado cuenta De que este juego Divine Knockout era Free2Play Para el cual, como lo oyes, es un juego Free2Play que se lanzó para todas las plataformas Para Xbox, PC y Playstation El 6 de diciembre Y aquí la polémica, chicos Voy a leerles un poco más o menos de que se trata este juego Divine Knockout Estarán viendo pues un videito para que vean que es Y este juego pues se trata de plataformas Es un juego de lucha en tercera persona Que llega directamente a Playstation Plus Le da un giro distinto al género, infringe daño a los enemigos para hacerlos vulnerables Y puedes expulsarlo a golpes de la arena con una distintiva perspectiva en tercera persona Puedes elegir también entre dioses jugables tipo Smite Para lanzar rocas como Hércules, blandir Mjolnir como Thor y más Puedes jugar a modos alcae 3 contra 3 con tus amigos Para descubrir gran variedad de modos de juego O pelea en duelos de 1 contra 1 y 2 contra 2 Este juego es multiplataforma y también su progreso es interplataforma Pero, 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 pero ¿Qué es lo que hay que ver aquí, chicos? Vale No es que te den la versión original Que es la Divine Knockout original Sin nada más Sin añadiduras o complementos Sino que nos han dado pues La versión de Founder Edition Que incluye contenido adicional para el juego O sea, complementos ¿Vale? O sea, en realidad Lo que quiero decir Y lo que quiero que entiendan Es que este juego Es que no debería haber formado parte del Playstation Plus Esencia Ya que solamente nos están dando complementos Nada más No es un juego regalado Como por ejemplo el Biomutant que si te lo regalan ¿Vale? Aunque es alquilado en realidad O además Effect Legendary Edition Pues bueno Son tres juegos Por ahí Nada que decir Pero ¿Cómo se le ocurre a Sony Darnos un juego que ya es Free to Play? Que ya es Free to Play Esto es un timbo chicos Y lo digo yo Que soy un Sonyer Que soy un usuario de Playstation De toda la vida Ha tenido Playstation 1 Playstation 3 Los Playstation 2 no la tuve Tenía Playstation 4 Y ahora Playstation 5 Y la verdad es que Con las políticas de Sony Que están habiendo últimamente Y encima con uno de los precios Es muy lamentable Es muy lamentable No sé que opinan ustedes Pero Regalar un juego que ya es gratis Es absurdo Es mearse en la cara De los consumidores Para que vean que no les miento Vamos a leer lo que trae La Funders Edition Que es de risa La versión de Playstation 4 Y la versión digital De Playstation 5 Obviamente Ocho dioses Amaterasu Sol Hércules Susano Y Mir Atena Thor Y Rey Arturo Un skin Del Sol Biohazard No sé que King Me Crater Recalque No tengo ni idea De que es Una tarjeta de perfil De los fundadores Ojo Una tarjeta de perfil Y adicionalmente Vas a recibir Un grudo especial En Smite Stormy Chivisus Un skin Y un paquete De boss O sea La única ventaja En si en realidad Es que vas a desbloquear Pues los dioses De forma instantánea Sin tener que pues Jugar O comprarlos A lo mejor Con micropagos Que es lo que seguramente Tiene el juego Y lo que más Me ha cabreado Es que cuando He ido a la Playstation Store He buscado Este juego Y me he encontrado Con la sorpresa De que no te dejas Descargarlo gratis Siendo free to play Para todas las plataformas Esto es Aberrante Te hacen pasar Por caja Para que te suscribas A Playstation Plus Y así puedas Descargar el juego Con la edición De fundadores Hay otra versión Que también es de pago Pero por ningún lado Aparece la opción Free to play Pero por lo que he estado viendo Según el compañero Cronos El youtuber Cronos Dice que cuando Cabe el periodo O esta temporada De fundadores Pasará a ser free to play Para todos No he leído Esta información Pero bueno Si él lo dice Habrá que creerle Y bueno Esperemos que sea así Porque de no ser así Sería Un fiasco Sería Otra cagada De Sony Por parte En el Playstation Plus No sé que piensan Ustedes chicos Déjenme en sus comentarios Todas sus opiniones Que piensan Acerca de este juego Que piensan Acerca de las últimas Políticas De Playstation Dejan aquí en los comentarios Las estaré leyendo Y nada más Espero que te haya gustado Este video Nos vemos En el próximo Suscribete al canal Si eres nuevo Un minutazo En la cara De Leopoldo Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!